En esta Semana Santa, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social sigue el resguardo de la población, por lo que tenemos disponibles nuestro puesto de vacunación COVID las 24 horas del día y también tenemos nuestro puesto de hisopado para todas las personas. Si tienen contacto con algún paciente positivo o presentan síntomas de COVID, los invitamos a realizarse la prueba de hisopado, tanto también como su vacunación. No deje de cuidarse después de vacunarse. Política Preventiva Ix